¿Qué tal, expertos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Lanix y veremos cómo formatear un Lanix Helium L910. Bienvenidos. Listo, estamos con nuestro Lanix Helium L910. Entonces, para poderlo restablecer a valores de fábrica, lo que tenemos que hacer es ir a la panel de notificación, configuración, vamos en ajustes, bajamos hasta personal donde dice copia de seguridad y restablecer. Aquí en copia de seguridad restablecer vamos a darle restablecer valores de fábrica, restablecer el dispositivo y eliminar todo. Para nuestra segunda parte lo que tenemos que hacer es tener el teléfono apagado. Recuerden que siempre es cuando se nos olvida el patrón, cuando se nos olvida una contraseña. Lo que tenemos que tener presente es que tenemos que saber la cuenta de correo y la contraseña de la cuenta que teníamos en el celular. Vamos a oprimir la tecla de volumen arriba y la tecla de encendido al mismo tiempo. Vamos a mantener eso oprimido más o menos unos 10 segunditos. Dentro del menú vamos a ir a la opción donde dice recovery e ingresamos con el botón de volumen abajo. En el modo de ingeniería ya solamente tenemos que irnos a la opción de recovery y en recovery con el botón de power, con el botón de encendido vamos a darle clic e ingresamos a la opción de modo de ingeniería. Y aquí adentro vamos a darle donde dice wipe data factory reset y vamos a ir a la opción donde dice yes, delete all user data. Y eso es todo, ya está formateando. Listo, equipo formateado. Ahora vamos a reiniciar el equipo, reboot system now y ahí ya está reiniciando, iniciando el equipo nuevamente. Con el equipo formateado vamos a configurar el inicio. A ir a siguiente, omitir, vamos a omitir todo, solamente para poder dejarlo iniciado. Súper fácil, ¿no? Suscríbanse a nuestras redes sociales, déjenos los comentarios en la cajita de comentarios indicándonos qué tutoriales quisieran ver. Activen notificaciones, nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Chau. Chau.